Música Para poder integrar los valores de conservación y biodiversidad presentes en Colombia en los proyectos de turismo de naturaleza, queríamos tener una representatividad de los diferentes ecosistemas y su biodiversidad, por lo que seleccionamos sitios que tuvieran mares, montañas, bosques, sabanas. Música Cada uno de estos destinos se seleccionó porque representan de alguna forma la gran diversidad de especies y de ecosistemas de Colombia. Por ejemplo, el Chocó Piogeográfico es una zona de altísima pluviosidad y allí pues hay una enorme biodiversidad. Entonces es un sitio bien, bien especial cuando hablamos de conservación de biodiversidad y de especies. En el valle del Cauca, ese sitio representa como una transición entre la zona pacífica y la zona ya más andina y la transición hacia los Andes. El sitio de Cauca representa muy bien la zona andina y también la transición de esa región andino hacia el Amazonas que está también en la conexión entre Cauca y Putumayo. Putumayo ya es un poco más de influencia amazónica, aunque tiene también influencia andina, está ubicado en el pie de monte andino-amazónico. Y en los otros dos sitios, Meta y Castanare, representan bastante bien la zona de la Orinoquía, desde el pie de monte, que es la conexión entre los Andes y las sabanas de los Llanos Orientales en Meta, hasta allá sabanas bien, bien adentro en Castanare. Entonces representa como una enorme diversidad de ecosistemas con una gran cantidad de especies diversas y particulares de cada uno de estos sitios donde estamos trabajando. Teníamos dos aproximaciones de monitoreo, monitoreo acústico y monitoreo comunitario. El monitoreo comunitario está enfocado en el destino del Meta, donde implementamos sistemas de monitoreo de reptiles, mamíferos, vegetación, restauración, epífitas y características físico-químicas del agua que nos hablan acerca del estado de conservación de los ecosistemas de este destino. Por otro lado, en los destinos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Castanare, implementamos el sistema de monitoreo acústico para identificar a través de los cantos esas especies de importancia para el turismo de naturaleza.